Gracias. 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 Vale, tenemos 16 paños, entonces la mitad hacia otro lado. Gracias. Ya. Gracias. Havies deoldoes. jotan una quarter, pues acaso lo hablo que se mete, que no quiero siguiente. Ya tenemos la mitad a un lado y la mitad al otro, mostrarte siempre se comprueba. Comprobamos que tenemos la mitad de paños a la derecha y a la izquierda. 8 a cada lado, porque es un paracaídas de 16. La caída es distinta. Normalmente el número de paños va a ser par. Lo que pasa es que puede ser un tamaño de 16, 18, 20, 22 o lo que sea. Una vez que tenemos la mitad a cada lado, suele ser conveniente comprobar que los que están a un lado, tienen las piernas gordas, y los que están al otro, vamos a la mitad. Gracias. 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 Lo que vamos a hacer es separar. Cogemos uno de los paños y lo que hacemos es abrir. Hacemos una tobera. Da igual que sea el de la izquierda como el de la derecha. Vamos a coger uno de los dos. Lo que vamos a hacer es desigualar. Vas a ir ayudando a meterlo. Lo que pasa es que se va tirando suave. Mientras va tirando de en medio, igualamos la presión de coordinas. Una vez que tenemos esto, empezamos con lo que es el plegado. Es el plegado. En medio, los paños de un lado, y hacemos eso. ¡Bien! 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 en este lado dejando libre el huevo de la chimenea no llegar hasta por encima de la chimenea siempre libre se abre ahora o se puede abrir más tarde el manual dice que se abre ahora entonces es coger este en la arriba y hacerle un labio ahí para que a la hora de la extracción lo primero que se dice sea esa parte de ahí vamos a decir la mayor parte del aire para que se quiera en el suelo sobre esto hay muchas teorías si vais un día a orgañar y habláis con los con los que hacen acro os van a decir que que esto lo que hace es retardar la apertura ellos no lo usan dicen que por experiencia no recomiendan hacer esto nosotros no lo vamos a hacer porque así no lo ocurre el medio sin más perfecto ahora tenemos este de aquí y lo yo o sea tiene que tapar la parte de la unidad se ve ahí justo hasta el borde del labio tener en cuenta que este muy bien o muy mal plegado siempre se va a abrir lo que te va a condicionar es el tiempo de aperfección para caídas y el plegado puede abrirse dos o tres o tres para caídas más plegado puede abrirse cinco o seis o seis o seis todo se va a abrir tener en cuenta que la velocidad con que se abra es fundamental porque en un segundo la velocidad de caída son aproximadamente cuarenta y cinco o cincuenta metros o sea que si tienes un retardo de un segundo tienes cuarenta y cinco metros de caída son dos segundos si tú lo abres en cinco son tres segundos con lo que vas a caer ciento cincuenta metros más y depende de cuánto lo abres pues a lo mejor uno te da tiempo y ya está por eso siempre a mayor altura mayor seguridad no hay que aterrizar nunca no hay que acercarse al fuego a ver si cargas al lado 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 ahora cogemos y lo hacemos claro y lo haces pero nosotras creo que son de decathlon desde el pinzas no ha traído goma solo yo siempre para lo mismo. ¿Pisa papel? Hay muchas piedras en el monte. A ver, descalza los cuatro. El hecho de poner estas pinzas es porque como ahora, como vamos ahí plegando, si no pusiésemos las pinzas, pues como es una tela que resbala sobre sí misma, se iría abriendo o cerrando lo que sea. Hay que ponerlo. El palaquinas ya está plegado. Ahora lo que hay que hacer es meterlo en su contenido. Para saber de qué medida lo mejor es poner. Hay que tener en cuenta que en la bolsa tiene que entrar tanto lo que es el palaquinas en sí, como los coordinos. Y el sistema de plegado es Z. Ya lo veréis ahora. Ahora los que han aprendido, cada uno lo hacen. Ahora, este último cruzo que queda, en vez de hacerlo por arriba, el manual lo que dice es que se haga para adentro. Ya está todo lo que es el palaquinas, lo que es la tela que ya la tenemos plegada. Lo vamos a meter en la bolsa, en el contenedor. Muy bien, Ángel, vamos a tener un reportaje de esta manera. El autofocus da por culo, pero el autofocus está ahí todo. Pero bueno, el concepto se ve. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar la bolsa para que no se quede abierta. No, 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 no. Lo que es el palaquinas en sí que está plegado y le pone la bolsa. Ahora lo que hay que hacer es recoger los continuos con las piernas, de tal forma que no se quede abierta. Que vayan a entrar. Lo que vamos a hacer es ir haciendo ochos. Haciendo ochos en la anchura, en la anchura de lo que es la bolsa. Cuando ya tengamos unos cuantos hechos, lo que se hace es, se cogen todos y se recoge con una gomita. Esta goma no tiene que quedar muy prieta, ni tampoco muy al centro. O sea, lo único que se utiliza es para organizar lo que es el plegado del cordillo. El paracaídas se abre, las gomas se abren. No es otra cosa. Las gomas las ponemos de cada dos curvas, ¿no? Cada dos, cada tres, cada lo que tú quieras. No es una. No... ¡HHH! Gracias. Gracias. O sea, ¿no es necesario hacer todo la longitud del cordón? No. Y luego os voy a explicarlo. Vale. que es la longitud que hay que dejar de cuerda libre, posiblemente se calcular entre los humes y el medio. Hasta ahora había veces que lo que se hacía era dejar corto para que salga enseguida, o dejarlo muy largo para poder hacerlo. No sé qué, no sé cuánto. O sea, la forma de sacar el paracaídas en la silla es hacerlo y tirarlo. Lateralmente. Tiene que ser así. O sea, lo sacas de los ganchos y tirarlo. Entonces, se suele dejar, digamos, un metro, un metro y medio, un metro y medio. Vale. Dejar un metro, un metro y medio más o menos de aquí hasta aquí. Un metro y medio. Pues una vez que tenemos la rara así, pues una vez que hayamos hecho esto, se le cogen las cuerdas y se meten en el paracaídas. Y el resto sin gomas. La forma de cerrar, si os fijáis, las bolsas tienen una goma. Esta goma la vamos pasando por todos los ojales. Y la forma de que este ojalo no se rompa es hacer esto. Importante. Yo creo que una coca de... Si se hace una coca, coloque... Bueno, pues una vez hecho esto, se pone un poquito bonito. Y las dos gomitas esas... Bueno, bueno, lo que es el paracaídas ya estaría plegado y ya lo único que nos haría falta es meterlo en las sillas. El hecho de meterlo en las sillas parece que es una tontería, pero no es ninguna tontería. Hay que saber cómo meterlo. Cómo meterlo de tal forma que cuando... Si cuando saquemos el paracaídas, no se... No se... No se... No se anude con los corrinos... Historias de esas. A ver... No... No... Eh... El tirador no lo anudéis al medio. Ahora, vais a ver por qué. ¿Por qué no enfocas? Esto está metido en una bolsa. Si tú sacas... O sea... Se va... Se va a... Se va a... A enroscar por el sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Ponerlo en un costado. De tal forma que cuando tires, Tiras todo. Vale. 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 Y... Esto es... Sublefregado. Ahora lo que vamos a ver es... Cómo... Cómo meterlo en la bolsa. Cómo meterlo en la bolsa. Tú, ¿verdad? Sí, es... No se la anda con su portada. Sí, que te diga. Y esto va... Y ahora va eso. Pues enganchado. Es lo que no te voy a enseñar yo. Sí. Jajaja. Jajaja. ¿Qué? Bueno... Ahora... A la hora de ponerlo... Jajaja. 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 A la hora de ponerlo, pues hay que ser un poco... Cuidadoso y... Jajaja. No me deja. Solo ponerlo en la silla. ¿Por qué? Porque es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Pero... Sí. Yo quería abrirlo. A ver cómo está en fábrica. Jajaja. 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 Algunas sillas tienen mucho hueco para meterlo. Con lo cual no hay ningún problema. Jajaja. Hay otras sillas que es muy estrechito esto. Este canal. Entonces... Lo que os digo. Pro... Procurad... Que el velcro no... No pille las tiempas. Hostia, es que despacio, eh. La guantera. Esa es la guantera del coche. Esa es la guantera. Esa es la guantera. Listo. Se mete. Ahora... Se pone... Se pone... Forma... de meter... el paracaidas. Normalmente... Eh... las... las cintas... tienen que quedar... por encima. Vamos a ver el porqué de eso. ¿Para qué? Para que cuando tú tiras, no se en quede la bolsa de uno. Él tiene una forma, yo tengo esta. Yo no recomiendo esto porque si tú pones esto ahora así, cuando tires de esto, lo que te puede pasar es que la bolsa se te enrolle con esto. Pero mira, pero eso es mi teoría, esto va a ir así. Cuando tú tiras, es más fácil porque no hay fricción, no hay fricción. Pero es que esto lo tienes por encima. Pero no hay fricción, ¿ves que no hay fricción? Y en la otra forma, tú me dirás, a ver, ¿qué fricción tienes? Si tú pones esto así, y tiras esto. Y tiene el flow que todo esto, como se recoge arriba, lo recoges así. Cuando tú tires, no se te van a ganar con los coordinos. ¿Va a hacer esto? Sí, también es chulo. Pero bueno, ya veis que hay distintas cosas. No se os olvide enganchar el paracaídas al mosquetón. Si no, no vale para nada. Si no, ves un trapo a volar. ¡Ay, ay, ay! ¡Te he tirado un globo! Te ahorras un plegado. Te ahorras un plegado, eso es verdad. Te ahorras un plegado. Es fundamental que no se abre, porque si se abre, lo que es la teoría de la fuerza del mosquetón, se va a tomar fricción. Un mosquetón abierto, en el momento que tiras, se puede abrir. Una vez que ya hemos hecho ahora, porque está bien puesto aquí. Esto está enganchado. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y ahora, pues, lo que hace falta es cerrar la zona. Ahí también hay arco, ¿no? Eso es técnica, pero te lo sacas tú. El hecho de que estamos utilizando cordinos es porque hay que pasar estos pasadores por todos los agujeros y por toda la guma. Entonces, es bastante... ¿Tenéis una llave o no? ¿Una llave? Tengo la del coche. Ha sido más rápido. Aquí, carrera de cordinos. A ver, veo menos. Espera, espera. No, no, no. Es igual. Claro que pasa. Qué fácil. Qué fácil. Qué fácil. Qué fácil. Qué fácil. Aunque no lo veo. ¿Puedes ver si lo metes? ¿Por qué no metes el cordillero antes? Antes de... Antes de metelo por el agujero ¿Cómo? Metes el cordillero por la goma y luego metes el cordillero por el agujero ¿Entiendes? Sí, sí Sí, la verás ahí Maxi ya está metido El otro día la ha metido No, esto está bien Se cierra Espera, espera, este está mal Este es el último No, 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 es el primero Este es el último No, es el primero El último es ese Por el velcro Es que me cuesta uno Uno, dos Los marquesos es bueno Para recordar Los marquesos para recordar El segundo El último El segundo El segundo El segundo El segundo que no quede muy injusto esto que no lo pille el delto lo metes en este y pues eso es todo es todo amigos y 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